Bueno, bienvenidos amigos, una vez más estamos aquí en Querétaro, Santiago de Querétaro, la capital y venimos aquí a Frihuana, donde estuvimos hace como tres meses, venimos a entrevistarlos a los amigos de Frihuana y estamos aquí en el espacio, este es el tercer piso y hoy tenemos a una invitada que viene, bueno, una marca de la Ciudad de México que nos va a explicar todo en unos minutos, que se llama Consciéntete, entonces, amiga, si nos puedes dar tu nombre, por favor Sí, claro, mi nombre es Cecilia Ramírez, bueno, venimos de la Ciudad de México, mi marca se llama Consciéntete y Consciéntete, bueno, no sé si me ibas a preguntar Sí, está bien, nos puedes decir, bueno, de cómo empezó la marca, cómo es que empezaron este proyecto Sí, claro, bueno, la marca nace de la necesidad de querer encontrar productos que sean con canabinoides aislados Casi los mercados más comunes se encuentran como el full amplio espectro Pero bueno, nosotros quisimos hacer formulaciones especializadas para diferentes padecimientos, para diferentes efectos Entonces, básicamente Consciéntete nace de esa necesidad de querer tener cosas específicas para tratar diferentes, para usarlos de manera diferente Y bueno, como tal, la marca Consciéntete es una invitación hacia nosotros mismos para que nos demos apapachos y veamos nuestro cuerpo físico La palabra Consciéntete, como tal, es crea conciencia de tu cuerpo, de tu salud y bueno, o sea, míralo y darle como este tipo de apapachos Y para hacer apapachos, pues nosotros tenemos este tipo de productos Perfecto, bueno, entonces vamos a los detalles, ¿no? Antes que nada, amigos, todos lo que está aquí enfrente es los productos que tienen Hicieron una presentación hace como una hora y es por eso que están aquí en Frihuana Porque en el espacio, aquí arriba, en la azotea, tienen, como se llama, un lugar muy bien para que la gente presente y haga eventos, ¿no? Entonces estuvieron presentando sus productos, tienen sublinguales, tienen tópicos, tienen gomitas Y ahorita vamos a hablar todo acerca de eso, pero algo que me interesó mucho de lo que estabas hablando Es de que tú vienes de un background que es de COFEPRIS, del lado regulatorio de todo esto Si nos puedes decir un poquito más de eso Sí, bueno, yo trabajé en la COFEPRIS, tuve diferentes cargos Pero bueno, digamos que el último cargo que tuve fue asesora del comisionado de la COFEPRIS Que justo me tocó el evento del 2017 cuando se hace la primera reforma Bueno, no la primera reforma, pero bueno, se impulsa toda esta reforma del cannabis Que es la que se está discutiendo ahorita, bueno, sigue discutiendo ahorita en el Congreso Que no creo que salga este sexenio, pero bueno, entrando en estos lados Pues me tocó participar con todo este equipo que traía la COFEPRIS en ese momento Para empezar a impulsar todo este mercado canábico En un inicio se hablaba de que primero se iban a recibir productos de otros países Que cumplieran con la regulación de otros países Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, etc. Una pregunta de eso, ¿cómo esperaban hacer eso cuando esos países tampoco tenían regulación? Por ejemplo, la FDA no tiene una regulación sobre el CBD Sí, bueno, hay una regulación de productos con CBD en algunos estados de Estados Unidos En donde deben de cumplir con que no sea derivado de cannabinoides, sino de cáñamo Con el menos del 1% del THC es lo que se pide en esta regulación Bueno, por ejemplo, de la FDA, ¿no? Y bueno, hay diferentes permisos que se han otorgado en medicamentos y en productos canábicos De la FDA Y bueno, se iba a abrir una fracción arancelaria para que podían ingresar ese tipo de productos Aquí a México y se podía hacer un comercio extranjero en México Y una pregunta, porque me interesa mucho esa parte, ¿no? Y la gente que nos escucha saben que, ¿cómo se llama? Esto es muy interesante porque estamos viendo el otro lado, ¿no? Que es la parte regulatoria Este, el regulador que es CoffeePris Entonces, hablando de eso, dijiste 2017, ¿no? Y para la gente que nos sigue, a los que no saben Hay dos regulaciones, ¿no? Hay dos leyes, ¿no? La que es medicinal, investigación Y luego la que es recreacional Pero en este punto no estamos hablando de la recreacional Estamos hablando de la medicinal Y, ¿cómo se llama? Investigación Sí, bueno, la investigación Bueno, el permiso para investigación científica y de salud Se necesitan, bueno, las formas que se han pedido de Para crear o para que se aprueben este tipo de permisos Pues son muy, muy, muy amplias, ¿no? Incluso hay universidades que han tratado de tener estos permisos científicos Con, bueno, con uso científico y también para la salud, ¿no? Pero no se han podido dar, no han podido llegar a este plus Que todavía se pide en la CoffeePris Sin embargo, en mi opinión Pienso que todavía es un tema Que por más que hagamos, ¿no? Ponle aquí, métela acá O sea, de manera muy, muy, muy profesional Todavía no hemos podido llegar a A saber cuáles son las cosas que pide la CoffeePris, ¿no? Por ejemplo, en el tema de En el tema de la regulación De productos canábicos, ¿no? Se necesita una ley, una normativa Una ley que diga Derivado de la Ley General de Salud Este reglamento va a Normalizar este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, un suplemento alimenticio ¿Cómo se va a normalizar un suplemento alimenticio Derivado de cannabinoides? Eso es básicamente lo que nos hace falta Un, un, este Las reglas, ¿no? Un reglamento Y una pregunta ¿Por qué tiene que ser diferente? Si hay una regulación dentro de CoffeePris Para suplementos alimenticios Que es básicamente el etiquetado Es este ¿Por qué necesitan una específicamente para el CBD? Pues fíjate que Hay un Te lo voy a contestar con un ejemplo De un, este De productos biotecnológicos, ¿no? O de productos bio Este Bueno, con organismos vivos Como por ejemplo es el Yacul, ¿no? El Yacul tiene muchísimos beneficios Y todo el mundo lo conoce como Pues una bebida adicionada con lactobacilos, ¿no? Sin embargo No puede No hay un Una Un Un reglamento específico Para ese tipo de productos Para un lactobacilo, ¿no? Para un Yacul Lo mismo pasa con la cannabis Si son diferentes Porque su aportación es muy diferente A un suplemento alimenticio Que por ejemplo La denominación de un suplemento alimenticio Es únicamente Llegar a complementar La ingesta diaria Nutrimental, ¿no? Y un Y un producto Con cannabinoides Con diferentes Formulaciones O derivados de cannabis Simplemente Si tiene Diferentes efectos Que un suplemento alimenticio, ¿no? O sea A pesar de que Es lo que más se podría ajustar A un suplemento alimenticio Pero Cada Cada producto O cada formulación Necesitaría Una Este Una categoría ¿No? Pero entonces no creemos Ahí en una trampa Digamos Porque entonces cualquier Un plátano Tiene No sé Tiene un compuesto Que también Como se llama Digamos Ah, no Pues plátanos Y esto va a ser regulado De esta forma O no sé Estoy pensando De como Varios productos O varias cosas Que comemos todos los días Que tienen como Un compuesto Que a lo mejor Si te tomas un montón Te puedes morir Pero sería muchísimo, ¿no? Pero no No regulamos Cada producto Es como En general, ¿no? Pues fíjate que O sea Si se necesitaría Es diferente Por ejemplo Un plátano Es un alimento ¿No? Complementa Tu Tu nutrición ¿No? Un suplemento alimenticio No complementa Tu nutrición O sea No Es un No te nutre ¿No? No comes pastillas ¿No? Entonces Cuando haces ejercicio Ves que Toman proteína Y otra gente toma ¿Cuál es la otra Que te tomas Para hacer ejercicio? Creatina Y la creatina No tiene una regulación Específica Para la creatina Y lo venden Como suplemento alimenticio Entonces Digamos como Ese ejemplo ¿No? ¿Por qué Tanto del Yo pienso En mi opinión Es de que Todavía no saben nada ¿No? Les da miedo Y no saben Que es cannabis Y también No saben Cuáles son los efectos O a lo mejor Ya ahorita ya saben Pero es como que No, es que es cannabis Lo tenemos que regular Específicamente Cuando es como La creatina No la regula Quizás es algo Quizás es algo Que no quisieran Como que se saliera De las manos ¿No? Que todavía Existiera regulación Para ese tipo De productos Por ejemplo Las bebidas alcohólicas Para publicitarse Tienen muchísimas Restricciones ¿No? O sea No puedes presentar Bueno Voy a dar un ejemplo No puedes presentar Por ejemplo Seis cervezas En una mesa Y que todas Estén destapadas Porque eso es Un consumo aparente Y aparte Fomenta como El exceso Te doy este ejemplo Porque Lo mismo pasó Con las bebidas alcohólicas Con el alcohol Siempre, siempre Ha sido como Muy Muy este Muy regulado Entonces quizás Eso es lo que quieren ¿No? Que tal vez Si va a salir Una regulación Que Que regule Este tipo De productos Esperando que sea De la forma Más amable posible Más abierta posible Pero No No Categorizando Quizás Como un suplemento Alimenticio Quizás Por ejemplo En los medicamentos Hay medicamentos De libre venta ¿No? Hay seis fracciones De medicamentos Medicamentos Herbolarios Medicamentos Para huérfanos Este Medicamentos Para libre venta Medicamentos Con receta Bueno Este Me falta uno Pero Bueno Lo hay Este Todos son medicamentos ¿No? Quizás van a ser Una subcategoría Para un suplemento Alimenticio ¿No? Quizás van a estar Categorizados Como un suplemento Alimenticio Van a tener Las mismas Normativas Las mismas Regulaciones Pero Les van a añadir No sé O sea Agrégale La leyenda De que no es Apto para mayores De edad O no sé Diferentes Pautas Que quizás Podrían Nivelar Este tipo De regulación Para los productos Sí Para que la gente No se confunda Dije dos cosas Pero son tres cosas Es el uso personal Recreacional Del que no estamos Hablando ahorita Y luego está El uso medicinal Y de investigación O no sé Como le dicen ahorita Y luego está El tercero Que es cualquier cosa Que tiene menos De un por ciento ¿No? Que esa es la fracción Cinco Del dos cuarenta y cinco De la ley Entonces es como El suplemento A lo mejor Caería bajo La fracción cinco O no sé Cómo lo están Viendo allá O no Cuando ustedes Lo estaban tratando De regular O hacerlas Como se llama La regulación interna Dentro de COFEPRIS Lo veían como Que iba a caer Debajo De la fracción cinco Que dice Cualquier producto Que tenga menos De un por ciento De THC Puede ser comercializado O lo querían poner Debajo Investigación Y medicina No Se iba a poner Como un Como un producto Que Que entra Al mercado Como O sea Con el menos Del cero Del cero Uno por ciento De THC ¿No? No como una Investigación De medicina Porque Te digo Para eso Por ejemplo Tendría que entrar Como un medicamento De registro nuevo ¿No? Una Una molécula Nueva Y eso implica Entregar un dossier Implica Investigaciones Que seguramente Este tipo De productos Que ya están Regulados En esos Países Ya también Los han entregado En la FDA En el Invima Por ejemplo En Colombia Una pregunta Una pregunta acerca De eso De fórmulas De moléculas Nuevas ¿Qué no se Hace hecho Un comité En el 2016 Sobre el CBD Y se entró Al comité De moléculas Nuevas Y lo aprobaron Sí El CBD Como de manera Aislada ¿No? Como un Y de hecho Hasta la OMS Lo reconoce El CBD De manera aislada Tiene diferentes Usos terapéuticos Para los nervios Este Para Es antipeléptico Y también Seguramente El Este El grupo De técnicos Del comité De moléculas Nuevas También lo aprueba Como una sustancia Siempre y cuando Venga de manera Aislada Y como una sustancia Medicinal Ok Bueno Bueno Esas son las diferentes Qué tan Como se llama Intricado O como se llama Qué tan A detalle Te puedes entrar A este tema Pero una pregunta Porque ¿Qué es lo que tú Piensas acerca de alimento? Como Las hojuelas De la semilla De cáñamo O la tela Por ejemplo Tela de cáñamo Que aún así Los permisos Que han entrado Cofepris Tampoco los quieren dar Cuando no tienen Nada que ver Con canabinoides O sea ¿Cómo ves? ¿Cómo lo están pensando En esa parte? Porque es como que Bueno El alimento Que viene de la semilla Que la semilla No tiene canabinoides A lo mejor Tiene canabinoides Porque pega con la planta Pero es casi nada Entonces Esos permisos ¿Por qué crees Que aún no los quieren dar? Bueno Es que la farmacopea De México Pues si viene una O sea Al final El cáñamo Viene derivado De una planta Aquí está esta sativa ¿No? Y la sativa Está denominada En la farmacopea Como un opioide ¿No? Como una planta Que pues es alucinógena ¿No? Entonces Todo deriva de eso ¿No? La verdad es que Ahorita no Yo bueno Yo me salí En el 2021 O 2020 De la Cofepris La ley Como Bueno No sé Como tú sabes Que se ve que tienes Conocimiento de la ley Es muy Es muy Es muy objetiva Para poder encontrar Espacios De ¿Cómo le dicen? Vacíos legales ¿No? Entonces Existen Criterios Criterios Para Para aprobar Medicamentos Publicidad O sea Diferentes cosas ¿No? Entonces La verdad es que No sé cuál sea El criterio Actualmente De la Cofepris Para Negar Este tipo de permisos Que se encuentran En las aduanas ¿No? O simplemente También porque No existe una fracción Arancelaria Para Para traer Textiles De Derivados de Cáñamo Aquí a México Lo interesante es que Si hay Si hay una Rollos de tela Y luego dice Rollos de tela Que provienen de Cannabis Blablabla Lo que sea Pero Creo que tú sabrás Que cuando fue Hace dos años El presidente Pasó un ¿Cómo se llama? Un decreto Presidencial Que dice que Ningún Ni nada de Cannabis Puede ser importado Que sabemos que Lo pueden pelear En la Suprema Corte Y va a perder Pero pues Aunque Aunque Cofepris te dé el permiso Y diría Ok Te vamos a dar un permiso Para Digamos Asever Importarlo Luego va a estar Ese decreto Que sacó el presidente Que vas a tener que Pelearte con ese Porque aunque Ya te dieron el permiso Ahora hay un decreto Que dice que No se puede importar Nada de eso Y eso tiene que ver Con el SAT Entonces es como Puros Sí Puros Topes Sí Realmente lo que se busca Obviamente aquí En Pues O sea La verdad es que Nosotros también Como Consciente T Como marca Necesitamos Necesitamos Una regulación ¿No? O sea Nuestros productos Están Están Pues bien elaborados O sea Están en un laboratorio Con todas las normas De calidad Que se necesitan Este Tratando de hacer Lo mejor posible Para un mercado Pues negro ¿No? No nos gusta Estar en la ilegalidad Obviamente ¿No? Y más cuando Cuando por ejemplo Tú conoces Cuál es la ley Para ese tipo De productos ¿No? Cuando dices Oye Pues es que se necesita Una consulta De clasificación De producto ¿No? Para un suplemento Alimenticio Sí Pero no existe No existe O sea Si yo hago eso La cofeprime Va a comentar No existe una regulación Para este tipo De productos ¿No? Entonces Y esa Esa respuesta Que es súper Generalizada O sea Sí Ok No hay O sea Podemos decir Cualquier producto ¿No? No hay regulación Específica Para este producto Te lo pueden decir Para cualquier cosa ¿No? Es como Se escapan de esa ¿No? Dicen No pues No hay para nada Pero hay una Por ley Les dicen Que ellos tienen Que regular Los suplementos Alimenticios Entonces Es como Que no se pueden Escapar ¿No? Porque es Es que no todo Por ejemplo Yo Lo puedo ver Como un suplemento Alimenticio ¿No? Pero Hay fracciones O sea Ahí digamos Dependiendo de la Concentración Que estés ocupando Olvidémonos Del CBD Por ejemplo Una Guaraná ¿No? Una bebida Energética La guaraná Da energía Etcétera ¿No? Hay muchos Suplementos alimenticios Que utilizan El guaraná Para activar ¿No? Pero sin Y aparte Le ponen Por ejemplo Cafeína Y diferentes cosas ¿No? Si no Tiene El porcentaje Adecuado Para Para hacer Un suplemento Alimenticio Por ejemplo En cuanto A cafeína Tendría Que Bueno Más bien Se bajaría La categoría Se bajaría A una bebida Normal ¿No? No como Un suplemento Alimenticio Entonces Por eso Es importante Preguntarle A la Cofepris ¿Cuál Es tu Categoría? O sea Esta es mi Formulación Este es mi Etiquetado Este es mi Producto ¿En qué Categoría Entro? El problema Es que no te Responde Nada El problema Es que no Te responde Nada Porque no Existe una Categoría Especial Para Pues para Ellos Y si lo Vemos Nada más Para terminar Esto acerca De las Regulaciones De que si Vemos como Empresas Que han Pedido el Permiso No les Responde Nada Y luego Los demandan Porque no Respondían Y ya Les responden Una estupidez Y los Demandan Por esa Respuesta O sea Estamos Hablando De años De que Están Tardándose 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 Y al Último Les dan El permiso Pero como Lo que pasó Con Cyber Brands Les dieron El permiso Y el Juez Dice Sí Pero Tiene que Darte Los Limeamientos ¿Cómo Lo Vas A Hacer? Exacto Y regresando A lo Mismo No Tuvieron Que regresar Con Coffee Priest Y no Les dio Ninguna Respuesta Pues sí Es lo Mismo No Existe Como Una Lo Dijiste Bien Los Lineamientos La guía ¿Qué va a ser Permitido? ¿Qué no va a ser Permitido? ¿Cuáles son las Restricciones? ¿Con qué Debo de cumplir? O sea Tú cuando vas A un Establecimiento Necesitas Ah bueno El verificador Checa que tengas Tu salida De emergencias Checa que tengas Todo Todo bajo Control Porque existen O sea El cómo Por qué Y dónde Debo de poner Las cosas ¿No? Las cosas Muy claras Pero como No existe Todavía Algo Quizás Si existe O sea Más bien Si existen Guías Existen Bocetos Existen Propuestas ¿No? De regulación De lineamientos De criterios Pero todavía No han sido Aprobadas ¿No? Y todavía Creo que se les Tiene que poner Los puntos Y comas Y a ver No sé O sea Que O sea Que sexenio Va a ser El buenazo Que nos va a dar Esa apertura ¿No? Sí Claro Y bueno Entonces estábamos Hablando de regulación De comercialización De productos ¿No? Pero estamos En un lugar Que se llama Frihuana Donde están Peleándose Con lo mismo Porque Básicamente Lo primero Que piden Es un permiso A Cofepris Para los usuarios Uso recreacional Y creo que Se los negan Sí Te lo negan Y luego Los demandan Y el juez Le dice No Si se lo tienes Que dar Entonces ¿Tú qué piensas De esa parte? Porque Saliste en el 2021 En mí Yo lo que pienso Es de que Yo sé que en todo México Lo están haciendo abogados Que están pidiendo el permiso Se los rechazan Los demandan Y ganan O sea ¿Qué tan grande Es el departamento jurídico De Cofepris Para estar recibiendo Todas estas cartas Todos estos permisos O sea Y los siguen rechazando Es como No sería mejor Que sacaran un proceso Y aprobarlos De todos modos El juez les va a decir Que se los tienen que dar Sí Pero O sea También existen Como procesos Dentro de la Cofepris Que se tienen que cumplir ¿No? O sea No es como Tan Tan de Ah bueno Ya diles que Pues ya diles que sí De una vez ¿No? O sea Para que Para que los demandan O sea No es así O sea Si tiene que llegar Un procedimiento El rechazador Recibe jurídico O sea Ya sabe qué contestar Supongo Tienen un Machote Sí Y si es así Porque todos Respondemos Porque ya se sabe Cuál es el machote Que van a dar Entonces la respuesta Ya está Es pública ¿No? Y ya está Sí Y aparte Pues todos los que son Abogados en derecho Saben bien No van a estar fundamentando O metiendo artículos Cada vez que vayan a escribir Hacer un escrito ¿No? Una contestación Entonces por eso Es que se utilizan Los machotes Pero bueno Sí Existe un procedimiento Seguro O sea No es de que Bueno ya sé que te voy Te lo voy a negar Me vas a demandar Y te lo voy a otorgar Pues ese es el procedimiento Que digamos que hasta el momento Pues les ha funcionado Del lado para los consumidores Y bueno Pues al momento Es sido lo que Pueden estar frenando ellos Como autoridad ¿No? Bueno Pues ahora regresamos A tu marca A tus productos Entonces como estábamos hablando No hay regulación Pero Aún así Hay marcas que Tratan de seguir Lo que hay de regulación O hay marcas que no hacen nada No siguen nada No tienen nada de sanitación Bueno No siguen nada Bueno Ningún alineamiento interno De ellos mismos De sanidad Entonces explícanos Cómo son sus productos La diferencia entre los de ustedes Y de otras marcas Sí Bueno Consciente Tiene diferentes Canabinoides aislados Nos concentramos Obviamente En el que tiene más beneficios Que es el CBD Digo No porque los otros no tengan Sino simplemente Quizás las investigaciones Todavía no han llegado a eso ¿No? Pero bueno Sí tienen canabinoides aislados Por ejemplo Hay uno que se llama Mobbing Tiene nueve elementos No solamente son canabinoides aislados Sino también tienen terpenos Que los terpenos También son Sustancias Que también tienen elementos Importantes Para su interacción Con el CBD ¿No? No hay ninguna regulación Para eso Para los terpenos No pero fíjate Bueno Y otros canabinoides también Pero Eso es a lo que me refería antes ¿No? O sea No tienen regulación O alineamientos internos Para ¿Qué dijimos? Terpenos Terpenos Pero sí quieren sacar uno Para el CBD Que también los terpenos En grandes concentraciones Hacen un cambio En tu sistema No sé Nervioso No sé La verdad no sé Pero sí sé que hay ¿Cómo se llama? Algo medicinal Que te pueda hacer Un sistema endocannabinoide Bueno Igual Sí Bueno y entonces Estos Nuestros productos Aparte de tener Los terpenos Tienen otras sustancias Aparte Que Que potencializan El beneficio A donde queremos Enfocarnos ¿No? Por ejemplo Tenemos el móvil Que se lo estaba platicando Tiene nueve elementos Y este por ejemplo Tiene un adaptógeno Muy importante Que se llama Dioca ortiga Y la dioca ortiga Te ayuda a todo el tema Del movimiento Lo que hace es Bloquear la sensibilidad Del dolor Y bueno Entonces ya no sientes nada Es como adormecer Un poco La zona donde te duele ¿No? Dioca ortiga ¿Esa de qué planta viene? ¿O viene de una planta? Es una raíz Es una raíz Es una raíz Y bueno Lo interesante De todos estos productos Es que por ejemplo El mobbing Está enfocado A todo el tema Del movimiento El sistema muscoesquelético ¿No? El tema del dolor Simplemente para O sea El tema del dolor Tiene dos mil cuatrocientos MG ¿No? Por mencionarles El que más tiene Elementos es ese Después ya viene El focus Que también Tiene Bueno Es para el sistema Cognitivo Te centra Te focaliza Este por ejemplo El adaptógeno Que contiene Es la rodiola Y la rodiola También es un adaptógeno ¿No? Estamos interesados Más que nada En que el CBD Sea una parte complementaria De los productos ¿No? No Que si los demás elementos Abras en este producto Para que en realidad Sean productos Que se dediquen a eso ¿No? O sea Al movimiento Al sistema cognitivo Al sistema nervioso So el spice of silence ¿No? Diferentes a love ¿No? Que es el tema Para la sensibilización Y también que aporta energía Entonces Pues sí Básicamente Nuestro Nuestros productos Es una invitación A A que nos cuidemos más A que nos veamos más A que Recibamos apapachos Para nosotros ¿No? De una manera más sana Quizás no No eliminando Un tratamiento Este De medicamentos Pero sí Abrazando Una Una mejor forma En la que puedes hacer Y vivir tu vida ¿No? Está bien Está bien la visión Y Tienen también gomitas ¿Verdad? ¿Cuáles son las que tienen? Sí Sí Aquí están las gomitas Sí Las gomitas Tienen CBD Ashwanda Lavanda Y melisa Estas se llaman Calmadamente activo Porque Lo que es un antiestrés ¿No? No es lo mismo Por ejemplo Hay gomitas Que yo he visto en el mercado Que son de full amplo espectro Y Tienen melatonina Lavanda O pasiflora ¿No? Pero cuando tienen melatonina Como saben Es la hormona del sueño Pues en realidad Pues sí te va a relajar Pero no vas a estar activo Durante el día Estas no ¿No? Estas tienen lavanda Para que si estés tranquilo Relajado Tienen melisa también Para que igualmente Pero la ashwanda Lo que hace Es también un adaptógeno Te quita Baja los niveles De cortisol Que es la hormona del estrés Y te incrementa La hormona de De Ay se me olvidó ahorita Pero se llama DHEA Y esa Esa sustancia Es la antiestrés Ok Perfecto Y tienen 20 miligramos Por gomita Sí Tiene Más bien Son 20 mg Por gomita Y las Tenemos dos presentaciones Por ejemplo La presentación De 15 gomitas Y hay presentación De 30 gomitas La presentación De 15 gomitas Creo que cuesta 500 pesos Y la de 30 850 Ok O sea Nuestros precios La verdad Me gustaría hablar Un poquito De los precios Creo que es un Muy Un precio justo Para lo que Se está presentando Por ejemplo Mobbing Tiene nueve elementos O sea 2.400 IMGs Tiene Otros tres Terpenos Dos Canabinoides Bueno Ese Mobbing Por ejemplo Cuesta 1.300 pesos La verdad es que Yo he visto En otros mercados 2.700 pesos Este 2.100 ¿No? Y con tres Canabinoides Obviamente Nuestras fórmulas Son de manera Original Son formas Originales Que no Que no se las No se las copiamos A ninguna otra Este Empresa O que se dedique Al cannabis Porque yo he visto Que si muchos Tienen el CBD El CBD De full amplio espectro 1500 MG ¿No? O un CBD Que viene combinado Con CBG Y CBN ¿No? Entonces son fórmulas Que ya dices Bueno O sea Si está padre Ya sé que también Existen cinco más Como esas ¿No? Pero Consciéntete Que ofrece Pues es eso No y está bien O sea Esto Regresamos al principio De esta conversación Que es Por eso necesitamos La regulación Porque Hay gente allá afuera Que está diciendo Que tiene esto Y esto Y esto Y ni siquiera sabemos O sea No hay ninguna manera De saber Que si tiene CBD O sea Yo sé que hay mucha gente Que está vendiendo aceite de coco Está vendiendo Este Como se llama Sí Aceite de coco Aceite de oliva Y dicen que tiene CBD Y me lo he tomado Y digo Ni idea Si tiene eso ¿No? Y especialmente Cuando dicen Ah, tiene CBD ¿Quién sabe si lo tiene? ¿No? Y por eso se requiere Una regulación Para que Mínimo Puedan Alguien ir a auditar O hacer algo así ¿Ustedes tienen Análisis químico De sus productos? No Análisis químico Como tal No Pero si tenemos La constancia De las sustancias Aisladas Ok Ajá O sea Una Una constancia Analítica De las sustancias De sus proveedores Sí Sería como O sí Sería Invertirle Un buen dinero Porque No lo El laboratorio A pesar de que Si nos dice Bueno ya Yo le doy Como mis formulaciones Ellos nos entregan El producto Eso sí tiene Un cargo extra ¿No? Ok Perfecto Y una última cosa Tú que trabajas En Cofepris Cofepris a veces Responde De que no tienen La manera De analizar Este Canabinoides O no tienen La manera De analizar CBD Si un producto Tiene CBD O THC ¿Eso es cierto? O yo pensaría Que Yo sé que tienen Un grupo de laboratorios En todo México Cofepris ¿En serio no tiene Cofepris Un laboratorio Bueno mira Yo creo que Bueno No soy química Soy comunicóloga Pero Hay un Está el El centro De capacitación CAYAC Que es el Laboratorio Grande De la Cofepris Y De todos modos Existen Laboratorios Certificados De la Cofepris Para poder Emitir Ese tipo De De análisis ¿No? O sea Imagínate Todos los medicamentos Que Que entran Con registro Nuevo Tienen que comprobar Y cuáles son Los beneficios ¿No? O sea Quito el dolor de cabeza Y quito esto Quito el otro ¿No? Entonces Ah bueno Pues afírmamelo Y lo tienes que afirmar De manera Técnica Científica Y administrativa Con todos los dossiers Y todas las carpetas Que te estoy solicitando Y dentro de estas carpetas Tienen que poner El estudio Que se le haya realizado Su medicamento Con laboratorios Aprobados Por la Cofepris Para emitir Ese tipo De certificados Ok Bueno Pues este Dinos Cómo puede la gente Tú estás aquí Bueno estamos ahorita En Querétaro Pero ¿Dónde los venden? ¿Cómo lo pueden adquirir? Sí Bueno Me pueden Me pueden Todavía no tenemos tienda Pero pues echan buena vibra Para que en algún momento Tengamos nuestra tienda Este Y nos pueden seguir En nuestras redes sociales Que es Facebook Consciéntete C-O-N-S-C-I-E-N-T Guión T Que es una invitación Hacia la conciencia De Ten conciencia Y consciéntete Y Instagram Que es C-O-N O sea Con Punto Siéntete Este Y también Me pueden Buscar Este Bueno Ahí mándenme un mensajito Y Los contacto por medio del Whatsapp Perfecto Y una No sé si quieres hablar de esto ¿Pueden hacer como Distribución O cosas especiales Para otras empresas? Sí claro Todas las personas Que estén Interesadas En ser nuestros Distribuidores La verdad es que manejamos Un buen margen de ganancias Digo Todavía Aún Nos 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 queda Este Porcentaje A pesar de que Nuestros precios Son baratos Todavía podemos Abrirnos A la posibilidad De que existan Distribuidores Ganando un buen Porcentaje De ganancias Y también Damos el esquema De What Label Para Las personas Que estén interesadas En crear sus propias Marcas De CBD Cumpliendo con Pues con toda La regulación Del etiquetado Haciendo De manera segura Sus productos Desarrollamos Productos Nuevos No solamente Son los productos Que nosotros Tenemos O los que ya Se venden En sí Si tú necesitas Una crema Facial Especializada En cicatrización O por ejemplo Si necesitas Un producto Que sea muy Enfocado Hacia la medicina Por ejemplo Las personas Que tienen Quimioterapia Se les Cae mucho El vello Y sufren De resequedad Entonces Necesitan Una crema Especializada Para el cuerpo Entonces Si tú quieres Que sea tu producto Con esa Amplitud También Desarrollamos Productos Y Ahí les va Otro comercial Tenemos Una consultora Especializada En regulación Sanitaria Que se llama Artemisa Estamos Enfocados Más a pymes A negocios Locales A personas Que a los Emprendedores Que nosotros También los Entendemos No Utilizamos Damos Asesoría Brindamos Asesoría Y Por ejemplo Artemisa La consultora Abraza Todo el tema Regulatorio De Los esquemas De What Label Ya tenemos Como varios Clientes felices En Guadalajara En el Distrito Federal Dos en el Distrito Federal Uno en Guadalajara Y próximamente Otro en la Ciudad De México Ok Perfecto Bueno amigos Ya ven Pueden Venden Directamente Al cliente Directamente Al consumidor Distribución Y también Pueden hacer Productos nuevos Para ustedes Con todo Y el Acompañamiento De la Consultora Sanitaria Bueno Muchísimas gracias Gracias por el tiempo Gracias por Explicarnos todo Y como ven amigos Síganos en Instagram Es Consciente T Y a nosotros También denos un like Síganos Este es un audio Y un video podcast Lo pueden encontrar En YouTube Y también Los audio podcast En cualquier Plataforma Que puedan escuchar Audio podcast Gracias Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Chao Adiós Chau